Dice mi amigo Alberto Peña, comencé a trabajar en la yarda, los trabajadores de la compañía en su mayoría son familiares y no me quieren enseñar. Me dejaron solo trabajando y dañé dos sprinkles, los quebré con la máquina por no tener la medida correcta de la máquina. Yo creo no voy a durar mucho, ¿por qué las personas pueden ser tan malas? Entonces, amigo, pues te recomiendo que es mejor que te busques otro trabajo. Regularmente cuando ya hay familiares ahí trabajando en esta compañía, cuando el empleador necesita algún empleado, lo primero que quieren hacer es buscar a alguien de su familia. Y pues si tú sigues ahí, lamentablemente vas a seguir teniendo más roces, no te van a enseñar, te van a empezar a criticar, que no haces bien el trabajo. Y ellos mismos posiblemente te van a hacer que te despidan. Entonces es mejor que te busques otro trabajo en otra compañía donde te sientas más a gusto. Saludos, amigo.